Para esta tercera parte del video, quisiera discutir el problema cardinal de la axiología, o en todo caso, uno de los problemas cardinales de la axiología. La fundamentación de los juicios de valores, porque recuerden, la filosofía es una disciplina problemática. En epistemología hemos hablado acerca de ciertos problemas, hemos discutido ciertos problemas. El problema de la demarcación. En la nociología hemos discutido el problema de la posibilidad, de origen, esencia, el problema de la verdad. En la filosofía política vimos esta discusión entre Taylor y Fraser, reconocimiento o redistribución. ¿Cuál será entonces, profesor, el problema cardinal de la axiología? El problema de la fundamentación. Que se traduce en la siguiente pregunta. ¿Quién determina el valor? ¿Será el sujeto o el objeto? ¿Qué hace que una cosa sea valiosa? Por ejemplo, la mayoría de ustedes ha visto la película Batman, el caballero de la noche. Dice, profesor, es una película altamente recomendable. Entonces, le recomiendan a su amigo la película Batman, el caballero de la noche. Y esta persona la ve y dice, no es una buena película. Entonces, ¿qué tiene, digamos, Batman, caballero de la noche que le gusta a algunos y a otros no? ¿El valor estará en la película? Porque si está en la película, toda persona que vea la película, ¿qué va a decir? Que es una buena película. Pero si está en el sujeto, sí se entiende por qué algunos interesan. Por ejemplo, los poemas de amor les suele gustar a personas que están enamoradas. Igual que las canciones de amor. Por ejemplo, escuchas una canción de estas hermanas mexicanas, Jajash, creo que se llama. Claro, si uno está en penas, en cuitas, amorosas, me va a gustar esa canción. Pero si uno está estable y escucha esa canción, dice, eso no es amor, eso es desamor. ¿Qué tiene esa canción que le gustan a ciertas personas y a otras no? Eso, como les he dicho, pasa en las canciones, pasa en la literatura, pasa en el arte. Pasa, por ejemplo, en una clase. Algunos de ustedes, esas clases de ciclo virtual, les parecen entretenidas. A otros, no. Entonces, ¿qué tiene? El valor está en la clase que dé el profesor, porque si estuviera en la clase, a todos los individuos les gustaría. Pero, si está en el sujeto, sí se entiende por qué a algunos les agrade y por qué a otros no. Ese problema, por ejemplo, jóvenes, es un problema axiológico. ¿Qué tiene la clase de tal profesor que le gusta? O sea, ¿hay algo en la clase o hay algo en ustedes que hace que esta clase les parezca entretenida? Muy bien, ¿qué pasa si uno de ustedes, después de cavilar, dice lo siguiente? A ver, profesor, después de pensar, creo que quien determina el valor, en todo caso vamos a poner acá, el valor depende del sujeto. Porque, profesor, es el sujeto el que atribuye valor al objeto. Es decir, el valor es una vivencia del sujeto. Esta postura se llama subjetivismo. Te gusta Neruda porque estás enamorado. Tú estás atribuyendo el valor. Te gusta la película Mar adentro porque trabaja Penélope Cruz y a ti te parece una actriz guapa. O sea, tú estás proyectando. Te gusta el curso de filosofía porque postulas a filosofía. Es como que se estuviera en el su, en el sujeto. Muy bien, ahora, dentro del subjetivismo vamos a ver variantes. Lo que vamos a hacer primero es distinguir el subjetivismo del objetivismo. El subjetivismo dice que el valor depende del sujeto. El objetivismo, por el contrario, dice que el valor depende del objeto. O sea, que el sujeto, acá la fecha va en otro sentido, capta el valor en el objeto. O sea, cuando el sujeto describe el objeto, encuentra en él esa cualidad. O sea, no tiene que ver con él, sino más bien tiene que ver con el objeto. Por ejemplo, una buena situación que dé cuenta del objetivismo es lo que piensa un melómano. Ustedes saben que los melómanos son personas que aman la música y conocen mucha música. Entonces yo le pregunto a un melómano, ¿qué pieza de la música occidental puedo hacerlo escuchar a mis alumnos del ciclo ordinario virtual para que, digamos, gocen y sientan un buen placer estético? Y él me dice, hazle escuchar la novena sinfonía de Beethoven. Un melómano cree que el valor de la novena sinfonía no está en ustedes. Está en la novena sinfonía. De modo tal que si un peruano del siglo XXI, un francés del siglo XX, un alemán del siglo XIX lo escuchan, los tres van a estar de acuerdo en que es una gran obra de la música occidental. Su profesor de literatura, asumo, piensa algo similar. Para su profesor de literatura, el valor de la divina comedia no está en ustedes. Está en la divina comedia. ¿Por qué? Porque individuos de distintas culturas, distintas épocas, han pensado que es una buena novela. El valor está en la novela, no en ustedes. Muy bien, eso es en general. El profesor es fácil lo que está planteando. Subjetivismo, el sujeto proyecta el valor. Objetivismo, el sujeto capta el valor. Lo complejo viene en las distinciones, porque dentro del subjetivismo vamos a ver varias distinciones. Por ejemplo, el subjetivismo cree que el valor depende del sujeto. Muy bien, pero hay algunos que creen que el valor depende de lo que le da placer al sujeto. ¿Cómo se denomina eso? Edonismo. El hedonismo considera que lo valioso, lo valioso depende del placer. Lo que te da placer es lo valioso. Ejemplo, a mí me da mucho placer leer, pero la pregunta es, ¿a todo individuo le dará placer leer? No, a otros les parece algo aburrido. Hay personas que le da placer ir a fiestas. Por ejemplo, a mí me parece aburrido. Maltratas tu cuerpo, no duermes bien, o sea, me parece aburrido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que lo valioso esté en el sujeto. Y lo que nos da placer, no a todos, o sea, lo que me da placer a mí, no necesariamente le da placer a todo su sujeto. ¿Qué filósofo griego asociaba, digamos, lo valioso con el placer o nos hablaba del placer? Ya lo hemos visto en el periodo de las escuelas helenístico-romanas. ¿Cómo se llama este filósofo? Epicuro. Entonces, acá está Epicuro. Recordemos, jóvenes, que para Epicuro todos los placeres son iguales, ¿no? Epicuro decía que habían placeres intelectuales y placeres corporales. Corporales, comer la sexualidad. Espirituales, la ataraxia, la tranquilidad del alma, la sabiduría. ¿Y cuál de esos dos placeres son fundamentales para Epicuro? Los placeres intelectuales. Y por eso Epicuro, y lo dice además en su separata, establece un cálculo racional. ¿Por qué? Porque el hombre no es un animal. El animal quiere comer, come. Pero el hombre tiene razón y debe ver qué placeres lo llevan a dolores superiores y qué dolores lo llevan a placeres superiores. Ejemplo. Una noche antes del cuarto examen tienes una gran fiesta de uno de tus amigos que se ha ganado la tinca y va a ser una mega fiesta en su nueva mansión. Entonces tú dices, sí, voy a ir. Supongamos que vas, te despiertas tarde y no llegas al cuarto examen. ¿Qué te diría Epicuro? ¿Tuviste placer esa noche, bailaste, la pasaste bien? Sí, pero el dolor va a ser superior porque no vas a ingresar a San Marcos. En cambio, si tú no vas a esa fiesta, te va a causar dolor. Sí, porque querías reencontrarte con tus amigos de promoción. Pero cuando ingresas a San Marcos, tú, digamos, placer va a ser superior. O sea, no somos animalitos que seguimos lo que nos da placer. Uno siempre debe pensar, este placer me va a llevar a un dolor superior, no lo hago. Este dolor me va a llevar a un placer superior, entonces sí lo vivencio. Es un hedonista intelectual, mejor dicho. Muy bien. Ahora, hay otra corriente que señala que el valor tiene que ver con el sujeto, sí, pero con lo que le dé felicidad al sujeto. Esto se denomina eudemonismo. El eudemonismo considera que lo valioso depende, es lo que genera felicidad, o depende de la felicidad. Acá hay una pregunta interesante. Profesor, ¿cómo distingo la felicidad del placer? Preguntémosle al mismo Aristóteles. Aristóteles dice que en la vida hay placeres. Tenemos muchos placeres. Por ejemplo, a mí me da placer leer, me da placer practicar deporte, pero eso no me da felicidad. O sea, lo que te da felicidad es como que el placer superior. Por ejemplo, a mí lo que me da felicidad, o sea, el gran placer, el sumo placer, es pasar tiempo con mi familia. Y eso no queda en algo teórico, jóvenes, ¿por qué? Porque para Aristóteles el placer superior, la felicidad, es ese gran placer que tú lo utilizas como criterio para saber qué hacer. Por ejemplo, si tengo que decidir entre pasar tiempo con mi familia y leer un libro, a pesar de que a mí me da placer leer libros, yo prefiero pasar tiempo con mi familia porque eso me da felicidad. O sea, la felicidad es aquello por lo cual tú sacrificas lo que te da placer. Muchos de ustedes, por ejemplo, les gusta practicar deporte. Profesor, yo siempre he practicado natación. Pero como ya estoy, digamos, en el último tramo de esto de los exámenes de la pre, he dejado de ir a mis clases de natación. Entonces, eso quiere decir que ingresar te va a dar felicidad. Porque lo jerarquizas y lo pre, lo prefieres. ¿Qué filósofo defiende que el fin de la vida es la felicidad? O sea, Aristóteles, ¿no? Entonces, él es el representante del eudemonismo. Luego tenemos, jóvenes, el utilitarismo. ¿Qué señala el utilitarismo? Que lo valioso es lo útil. Lo valioso es lo útil. Y, ojo, es lo útil para la mayoría. Y defienden, por ende, el famoso principio de utilidad. Hay que hacer una acción que genere la mayor felicidad al mayor número de personas. El ejemplo que pone Jeremy Bentham es el de las leyes. Cuando yo establezco una ley, yo debo pensar en la mayoría. Ejemplo. Veo que la gente se enferma mucho y a veces no puede acceder a ciertos medicamentos. Entonces, saco la ley de los medicamentos genéricos. Que por mi estudio me he dado cuenta que va a beneficiar al 93% de la población. No va a beneficiar al 5% de la población que tiene negocios con las grandes marcas. Entonces, ¿el Estado debe pensar en las minorías o en la mayoría? En la mayor, en la mayoría. Vivo en un asentamiento humano y me doy cuenta que no hay agua. Muy bien, como alcalde digo, agua para todos. Perfecto. El agua para todos va a beneficiar al 95% de personas que viven en ese asentamiento humano. Pero en el 5% que son los que hacen negocios con el agua. ¿A ellos les va a convenir que llegue ese edapal? No. ¿Pero yo en qué debo pensar? En la mayoría. Actúa de tal modo que tu acción le genere la mayor felicidad al mayor número de personas. El Estado debe actuar de ese modo con las leyes. Y ese es el ejemplo, además, que pone el padre del utilitarismo, Jeremy Bentham. Al que vamos a ver en ética es el discípulo de Bentham, que es John Stuart Mill. Jeremy Bentham. Luego tenemos, jóvenes, al emotivismo. El emotivismo señala que lo valioso depende de las emociones. Esto lo defiende el filósofo británico Alfred Ayer. ¿Qué dice Alfred Ayer? Que lo valioso no es un asunto racional, sino emocional. ¿Por qué? Porque los juicios de valor no son verdaderos o falsos. Ejemplo. Ejemplo. Cuando yo digo, Miguel es honrado. ¿Eso es verdadero o falso? No, porque no es una proposición. Solamente estoy expresando la emoción al observar que un sujeto es honrado. Y lo que quiero hacer, además, dice Alfred Ayer, cuando digo Miguel es honrado, es decirle a las otras personas, tú debes actuar como él. Pero no es una proposición. O sea, no es verdadero o falso. Como no es una proposición, no es algo racional, sino más bien es algo emo-emotivo. Ahora, jóvenes, veamos a las corrientes que están del lado de lo que ya vimos, pero no hemos puesto el nombre como objetivismo. El objetivismo, recordemos, considera que el valor se encuentra ¿dónde? En el ot, en el objeto. Que el sujeto descubre el va. Pero también tiene variantes, así como las tiene el subjetivismo. La primera, el naturalismo. El naturalismo señala que lo valioso reside en las características intrínsecas del objeto. O sea, cuando entro en contacto con el objeto y lo describo, en esa descripción voy a encontrar una característica que hace que ese objeto sea valioso. ¿Qué ejemplo podemos poner? El ejemplo de un cuadro. Veo un cuadro y lo comienzo a describir. Miren, en este cuadro, Monet utiliza la técnica del impresionismo. Me comienzo a describir y en esa descripción voy a encontrar una característica que hace que el cuadro sea valioso. O sea, el valor no depende de nosotros, sino que es una característica intrínseca del objeto. ¿Qué quiere decir? Que se encuentra dentro del objeto. Por eso hubo una pregunta de examen de admisión muy interesante. ¿Para qué corriente axiológica, si se modifica el objeto, se pierde el valor? La respuesta fue objetivismo. Porque si el valor está en un cuadro y yo voy a un museo de París y le echo pintura roja, como el valor está en el cuadro, el valor se esfuma. En cambio, si el valor está en el sujeto, por más que yo malore un cuadro, va a haber algo en el sujeto que sigue. O sea, el valor no está en el objeto, sino en el sujeto. Por eso la clave no era subjetivismo, sino más bien objetivismo o en general, o para ser más preciso, perdón, naturalismo. ¿Quién defiende el naturalismo? Spencer. Ahora, hay otra variante dentro del objetivismo, que es el famoso idealismo objetivo. El idealismo objetivo, jóvenes, defiende que lo valioso reside en las ideas. Y, si recordamos, las ideas para Platón son extínsecas. ¿Qué quiere decir eso? Volvamos a la clase de Platón y Aristóteles. ¿Cuál es la esencia de este lapicero para Platón? La idea del lapicero. ¿La idea del lapicero para Platón está en este lapicero? No, está en el mundo de las ideas, en otro mundo. Eso quiere decir que la esencia del lapicero es extrínseca, trascendente. Para Aristóteles era inmanente, recuerdan, estaba en el lapicero. Mater y forma, y lemor, y lemorfismo. Entonces, ¿eso qué quiere decir en axiología? Que cuando yo veo una película y digo, qué hermosa es esta película. Cuando veo un cuadro y digo, qué hermoso es este cuadro. Cuando veo a una mujer y digo, qué hermosa es esta mujer, el valor de la hermosura no está en la mujer. Sino está en que esta mujer, este cuadro y esta película participan de la idea de belleza. Es más, podríamos desaparecer todos los cuadros hermosos, todas las películas hermosas, a todas las mujeres bellas. Y la idea de belleza seguiría existiendo. Por eso se llama idealismo objetivo. Objetivo, los valores no están en el sujeto, pero tampoco están en el objeto, están en la sí, en las ideas. Entonces, el representante es Platón. Una vez que hemos visto, jóvenes, a profundidad la teoría, nos encontramos con más herramientas para poder enfrentar satisfactoriamente las preguntas, que es precisamente lo que viene a continuación de este video. Espero que lo que les he dicho les sirva para reflexionar sobre algo elemental que pasa mucho en nuestra vida. ¿Qué tienen las cosas que nos gustan? ¿Por qué esa película nos gusta y nos conmueve tanto? ¿Es algo que hay en la película o algo que está en ti? ¿Qué tiene una clase que te, digamos, hace que tú la aprecies tanto? ¿Qué tiene una persona, por ejemplo, que nos enamora? ¿Hay algo en esa persona o hay algo más bien en nosotros? Digamos, es un debate que lo pueden aplicar a su vida cotidiana.